Soy el jefe, y la cima es solitaria. Yo, Ted, te extrañé mucho. Cúmprate algo bonito. No se puede resolver todo con dinero. Claro que sí, Tim. No has cambiado nada. Disculpen, odio interrumpir. ¿Qué chihuahuas? Estoy en el negocio familiar. Y ahora trabaja para mí, boomers. Vamos, ¿esa es mi estatua? Bebé Corp necesita que tomen esta fórmula para una última misión. ¿Quieres que sea un bebé otra vez? ¡Mi mano texteadora! ¡Dame eso, rubio de farmacia! El jefe está de vuelta, baby. Trabajo solo, o al menos no con él. Debemos trabajar juntos para salvar al negocio familiar. Nos enfrentaremos a bebés siniestros, bebés raros. Deja de mirarme. Bebés rudos. Me gusta el pegamento. ¿Y bebés ninja? ¿Es una especie de boy band ninja? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Somos hombres o payasos. ¡Te pasaste, te pasaste! Voy a ir por donde me diga el navegador. A la derecha. Gracias, navegador. Lo hicimos. Creo que así fue. Me referí a preciosa y a mí. ¡Oh! ¡Guácala! Chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy súper contento y emocionado porque vamos a ver la premier de la película. Un jefe pañales, dos negocios de familia. Pero aquí lo padre, lo más ching***o es que... ¡Wow! No puedo... ¡Uf! ¡Estoy loquísimo! ¡Qué emoción, qué emoción! Hicimos doblaje para un personaje de la película y vamos a ir a verla y vamos a ver nuestra reacción al vernos en la pantalla grande por primera vez con nuestras voces. Estoy súper emocionada. Entonces, papá, en esta increíble aventura. Aquí está el señor. Aquí está mi mamá. A ver, señor, ¿qué opinas de que salimos de doblaje de la película? Está bien, hijo. Espero que esté el principio de muchos otros proyectos iguales o parecidos. ¿Tú, guarro? O sea, Iván necesita un personaje. ¡Guarro, narro! Perdón, carnal, es la cosa, hombre. Disculpame. ¿Y tu mamá? A trabajar mucho. A trabajar mucho. ¿Ahorita ya nos vamos? Vamos a estar homenajes. ¡Eh, qué caro! Ya nos vamos. Cierra el... Cierra y coger. Perdón, señor. Cierra lo verdadero. Aquí está Iván. Ahí está Fepe. ¿Qué piensas, Fede? ¿Quién se bañó con Lución, bro? Yo. Que tengo... ...ganas de ver la película. ¿Qué piensas de que habíamos hecho un personaje y eso que iniciamos ching***o? Se lo merecen. ¿Nos lo merecemos? ¿Y tú, Ian? Más que merecido, hermano. Eso... Por la constancia y por el trabajo. ¿Tú, Iván? Pues felicidades, bro. Creo que es un gran avance. Sí, la verdad, sí. Después vamos a llevar a Ian a comer tacos. Esa. Lleva el día. Con chile. Que no sea de la tarjeta amarilla. Harto chile para... ¿Chile? Tu tú, tu tú. Te daré una Algunas con P Gru표RI todos los chicos, pero... Vién. Oh, tuparcelo. Pues que los dos TikToks de las niñas con los que... están así. Lesslie deуки. Hey dios de mí, mira. ¿Qué leas? Me cuentas, Iván. Y yo me cuentas por ti,vey. Yo además. well lo sé. Quítate ¿Plaro dar algo? Unas palomitas gratis Nos van a dar palomitas Refresco Dulces, porque es el VIP O sea, es el de los sillones cómodos Pero si tenemos que hacer algo, pues aquí te hayan ganado A ver, a ver No, sí, eso de YouTube sí deja, bro Ian, cuéntame de ti, ¿has alguna parecida en alguna película? No, película no, pero en series sí Ah, pero has hecho personaje real Sí, obvio ¿En dónde? En la serie Bueno, no, Once, que es una de Disney, que es de fútbol Después estuve en Soy Luna, como Ian Lucas ¿De esta sí? Sí, después de una serie para Europa, en Italia, que salió en Francia también ¿Cómo se llama? Dalia de la Fate ¿Y tenés que aprender otro idioma? Es neutro ¿Tú eres el argentino argentino? No, es como... No argentino, como más normales Ahí está el Instagram de Lucas y su canal para que lo vayan a seguir Al Nache Está mi amigo, Carlito Ya, bonito Ahora vamos a estar subiendo TikTok juntos Exacto ¿Vale está la comida? ¡Ay, maldita! Vean, chicos, ya estamos aquí ¡Me tocó la hora de pico! Aquí hay una palomita muy amarilla A ver, no enfoca Ahí está Ahora le sí Me voy a quedar con el pico, ¿verdad, pico? Sí Vamos a estar acá bien Naches Viendo la película desde aquí Las más amarillas saben riquísimas Sí, saben a más de aquí ya Vamos a ver ya ahorita la película Vean, estamos súper instalados Unos semanems para mí solito Un nice A mí no ¿Quieres una semana? ¿Eh? ¿O quieres una semana? No, no ¿Sabes cuál es el botón para prender la luz? No, no hay botón ¿Estamos bien cómodos, vea, pico? Uh-huh Estamos Naches Ahorita ya me inicié la película Sí Ya andan midiendo ¿Qué opinas? Next ¡Alejandro de Jesús Fuerte, güey! Ahí está mi nombre, Maxi Williamo de Jesús Fuerte ¡No, m*****! ¡Tremendo! ¡Wow! Acá de terminar la película Estoy súper contento Como pueden ver Ahí salen nuestros nombres Desaparecemos nosotros Y es que fuimos los que doblamos Estoy súper feliz ¿Tú opinan de? ¿Tú opinan de? Estuvo épico, me encantó Muchísimas gracias a mis amigos De Universo Y a todos ellos Por invitarme a doblar esta increíble película Y estoy... No tengo palabras Ahorita vamos a ir a comer tacos Con el perro de Fede Y el tía Vamos a llevar un perro de tacos Entonces Hola ¿Te gusta, papá? Memorable, pero sí Sí Este... Te la recomiendo Quiero que vengan a verla en serio Neta Está muy increíble la película Les da de un chef español Dos Negocio de familia Entonces vayan a verla Y pues Me avisen como les gustó Les voy a decir quién soy Y luego les aviso Para que como en qué parte Medio sale Y ya Para ver si me reconoce Me suben en Instagram Vamos por tacos Llegamos a nuestra casa Estamos súper emocionante Estoy muy feliz O sea No tengo palabras para decir Solamente quiero decirles Que gracias a todos los estrellas Que la vayan a ver O sea Sin salir de hecho Navidad Gracias por ver el video No olviden de like Si es posible Si es posible En la caprita Como super Porque eso me encanta Es muy bonito Vaya Bye Días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuela por la pared Creando una Sí, es como carne a hara Sí, sí Carne a la hara Más o menos Espera peguernos de trepón A ver, date Ian Tiene como cuatro iguales Igual no hay que A ver, Ian Vamos a ver Lo tengo que preparar ¿Para qué agarra cebolla, no? No, no No veo Es un proceso ¿Por qué no echar cebolla? Esa es manera Esa es manera Esa es Esa es Este picante No, no tanto No le eches tanta Porque si te va a picar No, no, porque deja el caño de la cocina Échale, le pude No, 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 no No, no, no No, no, no Me dijeron que era más picante Tú pónlele las dos O sea Tú pónlele las dos O sea Caliente Caliente No, 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 no Es doble salsa Doble salsa O sea ¿Cómo sabe su reacción? Chile cabe ¿Qué es lo que se siente? ¿Bien? ¿Bien? ¿Te pico? ¿Bien? Bien Mañana lo llevamos a comer birria A mí me gustó tanto Que no lo hiciste más Pero hay un poco de hacer Lo que estaba en el lugar No, no, no Me gustó Yo, no 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 No